hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es lindsay y hoy les quiero compartir este recorrido en el dólar general bueno amigos yo espero que estén súper bien disculpen que al principio se ve muy borroso o como manchado pero mi cámara estaba sucia bueno yo espero que me acompañen en este recorrido por esta tienda del dólar general que normalmente en mi ciudad no está y pues decidimos salir a pasear a dos horas de mi casa y pues se encontraba esta tienda amigos y le dije a mi esposo será que podemos pasar de regreso y me dijo que está bien y bueno amigos yo espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén en su casita en su trabajo y pues decidan este acompañarme hasta el final a ver este recorrido no se los hice que como que muy descifrado miren para empezar la tienda tiene de todo un poco tiene esta teléfono el más carito es de 54 dólares se pueden activar con tarjetas y se me hizo muy padre como les comento mi ciudad esta tienda no está lo chistoso que hay juguetes desde un dólar 5 dólares 15 dólares 20 dólares no les grabé específicamente porque yo andaba que me morí en los nervios del mío que me quieran algo que alguien me cacharon como pueden ver niña quien está su paraíso ella ya andaba con su canasta mete y mete juguetes y yo me morí en la risa porque digo wow este es curioso ver que los niños van a lo que van están en su lugar favorito y pues miren estos juguetitos están en 5 dólares una caja que trae de todo un poquito cositas como comida está esta mesita para niños creo que estaban 20 o 30 dólares y pues como les digo mi niña estaba fascinada aquí buscando juguetes lleno esa canastita pero no se llevó todo también hay cintas para zapatos este tienen libros de todo un poco es como el dólar el dólar 3 miren este espejito costaba 15 dólares como para las niñas que se ponen a jugar a maquillarse está esta cajita de ponis en 20 dólares está súper surtida tiene hasta al área de pañales jabones de todo un poco para nuestro hogar hay en aquelas que están vacíos como aquí y tienen almohadas hay cosas de muy buena calidad como esta área de de para para decorar la casa se me hizo muy muy bonita por tienen cositas como por ejemplo cositas para poner macetas hacer manualidades con cosas del jardín de estos básicos estos frasquitos chiquititos no sé cómo para que se ocupe pero están muy curiosos tiene estos cuadros súper barato aquí la verdad me encantó luego mi esposo no yo me tengo que ahorrar dinero como por ejemplo miren estas cosas de navidad están en su cuenta por ciento ya no había mucho hay cosas por ejemplo que están muy escogidas estas casitas que está en su cucharita de navidad este azucarero este esto es como la guía de jardín están estos cuadritos como para escribir algo no sé exactamente si se puede borrar o no están estos también como se llama recipientes recipientes o como le llaman ustedes esos cuadritos ahí se me fue la palabra amigos este en cuestión de jardinería como para decorar está muy pelona tienen macetas como les digo está el área de jardinería tienen macetas bastante grandes pero pues yo en ese momento no iba a comprar cosas necesito macetas y pero pues íbamos de mi carro y mi carro está muy chiquito yo venía muy muy lleno tienen tierra tienen este cositas para hacer tu sembradillo flores para que tú siembres ya viene la primavera y muchos nos alistamos a sembrar plantitas tienen fertilizante veste como vitaminas para las plantas y cositas así es tener razón me hizo muy esto es el esterito se me hizo muy bonito como para las que reciclamos botes amigos ponerle a cada botecito lo que contiene porque a veces uno pone harina y otro tipo de harinas y pues uno ya no sabe ni cuál es la harina que vas a ocupar para ciertas cosas y la harina para otra cosa por mi caso yo uso más seca y harina es similar verdad pero pues algunos a veces se confunden y pues llegamos al área de las velas hay yo soy amante de las velas y me gusta andarlas oliendo pero esta vez no como les dije andaba súper nerviosa porque pues es una ciudad no puede decirlo ciudad pueblo nueva y pues dije me van a decir algo aparte hay cámaras y el carro terminaba pasar gente me gustó estos cuadritos con el abecedario miren está esta olla de presión no es de presión no sé cómo le dicen esas hoyas la verdad no estoy muy familiar familiar con ellas nunca les he gustado pero son de las que usan como cocción a larga duración y estaba por 30 dólares como les digo aquí no ando grabando específicamente bien todo aquí sigue estamos en la área de decoración de la casa y cuadros está como ciertas áreas juntas por ejemplo aquí está la decoración platos y todo eso a mí me gustó esta bandeja la tablita y le va a mi esposo me lo lleva de este plato para el caldo o el pozole para los que son mexicanos van a saber que es pozole y lo digo el caldo todos sabemos que es una sopa de res o de pollo verdad y estaban estos contenedores estén para la mantequilla o la margarina como le quieran decir ustedes hay amigos ya me acordé los otros de los contenedores cuadrados como para guardar cositas se me hizo chistoso como pudieron ver esa tacita y platito para el perro miren estas canastas están súper bonitas yo no sé para qué las usarían ustedes pero pues estas están súper bonitas estas de adentro la de afuera me gustó la que tiene flequios y no les vi el precio andaba bien atrás de mí como que ya me dio vergüenza y luego está dispuesto en frente miren estas hermosas hojitas les digo andaba grabando a las prisas pero hay muchísimas cosas contenedores para organizar tu refri tu alacena tu pantry como le quieras decir y yo me estaba hecha loca y esas canastas así como de telita no es como tela no sé cómo hacemos el material también están estos como plastiquitos para tapar tu contenedor si le pierdes las tapaderas pues ya tienes esas como tapaditas de plástico este para tapar tus contenedores tienen frascos para almacenar ya sea tu fruta tu verdura está este para poner postres de tres piezas cuesta 12 dólares o sea hay muchas cosas muy bonitas por bajo precio a mí me gustó ese que era para para que no era para la azúcar y el café creo pero como les digo hay precios desde un dólar dos dólares tres dólares cinco dólares como estos contenedores este como les recuerdo esta tienda es como el dólar nomás que tiene cosas como que por ejemplo el área de jabón más llena más surtida este este el área de las de las cosas para la cocina encuentras lo que es para organizar tus cucharas este cuchillos cucharas de plástico bandejitas para hacer postres pizzas refractorios de vidrio y lo que tú quieras llevarte para tu cocina ahí lo vas a encontrar hay un rayador para que rayes tu zanahoria tus calabacitas y pues como les digo ahí yo decía entre hace a cierta área y no es como que en el canta de anaqueles había como jabón cositas y aquí estamos como la barra de digo área de organizar como la lavandería y cositas así como digo aquí en estas áreas está mezclado habían banquitos tapetes para el baño ganchos para colgar la ropa cosas para la lavandería como las pelotitas no sé exactamente para que usan las pelotitas azules o blancas según dicen que para quitarle la pelusa yo no sé si funcione o no bueno para que trae la pelusa la ropa para que no se mezcle y la verdad no lo sabría decir pero estos tapetes están en 5 6 7 8 dólares hay toallas para su baño para secarte las manos para secarte la cara este toallas grandes bueno no la revisión amigos porque como les digo este anda con el miedo también hay cestos para la ropa desde el más grande el más chiquito todo es cuestión de que uno decide vas el tamaño que uno desea aquí está el área de cobijas cobertores o como usted le quieran decir para sus camas cuando nosotros les llamamos colches o cobijas a las que van a grabar arriba o sea por por ejemplo la que queda como decoración también hay tapetes desde 25 dólares 30 dólares estos tapetes son chiquitos amigos es como para ponerlo al pie de la cama para no poner tus pies en lo frío también hay cortinas y como pueden ver están súper baratas estos 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 para la ropa la verdad no se les veía el precio porque estaba hasta abajo y pues aquí seguimos en otra área es lo que es la cocina como les digo está todo como mezclado por parte citas tienen estas estos sartenes cafeteras y en este tiempo estas cafeteras ya casi no se usan pero bueno allá andan este para los que somos pobres pues todavía verdad pero para los que ya no está pues van a usar de las más innovadoras y está la área de que este bolsita ciclo para guardar tu comida un sándwich lo que tú quieras y pues aquí nada me puso a la par de mí pero una de esas desapareció la ori y se fue a la área de juguetes otra vez y esta área es como de para darle mantenimiento a tu carro de aceites líquidos para los carros este y este otro lado es como de jabones aquí si está mezclado también lo que es jabón jabón para los trastes aromatizantes para atrapear tu piso para el baño Cositas así que uno ocupa para la limpieza que normalmente vamos a encontrar en el dollar tree aromatizantes para tu carro y me disculpan amigo la verdad si no les como que grabé específicamente pero recuerden que no en todas las tiendas les gustan que 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 grabemos y la verdad que en eeuu se han visto múltiples robos en tiendas y se entiende que no permitan que graben porque a veces pues piensan que uno lo está haciendo para planear robos o cosas así también tienen cereales la caja por 46 dólares y yo me agarré un su carita la cajita azul del tigre está que podemos aquí es así me la lleve aunque nunca lo pruebo porque mis cosas la cara entre a la área que es de san valentín amigos la verdad ya estaba pelona aquí ya no sé por qué la gente se adelanta tanto en las fechas este en esta área de san valentín pues normalmente peluchitos esta guisnaldita me gustó peluchitos cositas para dulces normalmente lo que se utiliza chocolates bolsitas para meter el regalito pues aquí están los peluches como que para los niños porque ya uno ya de auto pues como que no esta área amigos es como de café gelatinas este flanes galletas dulces este gomitas todas las chicherías que ustedes se imaginen lo que me gusta esta tienda saben que es o si les dije que hay galletas verdad este en la entrada tienen las papitas lo que vienen siendo cachetos este sabritas todo lo que ustedes se pueden imaginar de papas como ustedes les digan aquí están los kit at los mns y todo tipo de dulces de chocolates como les digo discúlpenme si no les grave bien pero pues uno con los nervios aquí están las bebidas de azucaradas que es el guero rey o como ustedes le digan cosas enlatadas como verduras frijoles aderezos para las ensaladas pastas los macchis o los cohetos con queso como le quieran decir también me sorprendió que hay más seca nunca pensé encontrar más seca aquí las salsitas de herpes salsitas picantes para sus comidas o sea está muy bien surtida está el área de mascotas también que obviamente tiene como recipientes para la comida para el agua este lo que sí se me hizo caro es la comida los tacos de comida para el perro porque imagínense que un saco trae 14 15 libras y el saquito cuesta 15 dólares y dije yo no hasta un calzón cuelga y dije no esto es destacar porque ya mi perrito le agarré un saco de 40 libras o 50 por 20 dólares en la tienda que está cerca de mi casa y se me hizo muy caro y pues aquí andamos en otra área que hay agua este cosas para hacer postes pasteles brownie azúcar que más podía ver ahí todo lo que ustedes les ocurren para poste está esto si está mezclado amigos este para hacer pasteles condimentos esta especie es para la comida harina para hacer pan harina para hacer pancakes o hot cakes como la tiga hay en esta área en el área de refrigerados no les grabé bien amigos porque andaba mucha gente estaría tampoco la grave casi porque había alguien y tenía pena de que me dijeran algo entonces yo yo volví a revisar si ya se habían ido esta es la área para fiestas que está muy pelona muy pobre pero encuentran lo básico que vienen siendo globitos velas este si tú quieres hacer como el pastel o el postre aquí tienen como contenedores para hacer tus paletitas tus chocolatitos todo lo que se te ocurra hacer en una fiesta aquí lo vas a encontrar les digo no está muy bien surtida pero tiene lo básico como estos para hacer postes galletas paletitas de chocolate van a encontrar globos este el happy verde el mantel los platitos vasitos cositas así básicas pues y este están estos vasitos está como bastante bien esta tienda esto lo haría de tarjetas de juguetes para niños como los legos este libros estas es una área grande pero por el área de juguetes para niños es para hombrecitos pues más que todo está como muy pequeñita el cambio para las niñas hay dos anaqueles un pasillo completo miren como pueden ver aquí están los libros este ahora y le encantan los libros y que bueno que no entró aquí le encantan los caritos también lo bueno que no pasó por ahí porque si no arrasa y este que vamos a entrar a la área de jabones amigos aquí están los jabones de todas las marcas por habidas y por haber desde el más barato hasta más caro yo en un tiempo hace años estuve usando en lo que era el thai y el gay o como se pronuncie esta bolsita yo pensé que decía que traía 100 para meter a la lavadora y no sólo trae 14 por 5 dólares o 16 algo así este también están los líquidos para desmanchar en la ropa como el oxiclín en líquido en polvo están las perlitas que se usan para meter a la lavadora para que nos la ropa quede súper aromatizada que huele súper rico a mí me encanta usar las perlitas y pues están los jabones en líquidos como les digo hay muchas marcas esta marca yo la usé hace años pero en líquido en nunca usé las las pumps o como les digan las bolitas pese hay cloro hay suavitel hay de todas las marcas por la vida así a ver en suavizantes para la ropa yo he usado el del osito he usado este el suavitel esta marca de jabón del bote anaranjado también yo la utilizaba antes en polvo el líquido también le voy a usar esta marca del extra la encuentras está en el dólar no más que en bordes chiquitos y también hay jabón para los trastes ya sea para la máquina o el líquido también tienen aromatizantes para el carro este ponerle a la ropa como por ejemplo en los botecitos de arriba miren aquí está el jabón para las máquinas de lavar trastes que se utilizan estas bolitas este los aromatizantes que pudieron ver arriba se le pueden poner a tu sofá a tu cama pero este aromatizante se va mucho más rápido no duran como deberían de durar o dicen y pues aquí entre otro en aquel que no me acuerdo este jabón persil o persil como se llame nunca lo he calado amigos y aquí estamos en el área de limpieza trapeadores escobas está económico aquí lo que sí estaba carito era como un trapeador de 30 dólares está el papel para baños servietas para tu cocina o para las para lo que utilices están estos trapeadores que la verdad para mí esto es como desperdicia dinero porque pues compras del mendigo tapatito el trapeador el líquido para trapear el piso como que no digo yo es mucho gasto este está la el polvo para aromatizar tu alfombra líquidos para limpiar tu cocina tu baño este ventanas o sea mil líquidos para hacer nuestra limpieza amigas y pues yo espero que sea de su agrado este recorrido como les dije no grabé a la perfección porque andaban a mil de nerviosa este sí me lo traje que es para la cosa y para la estufa después se los voy a mostrar este hay champú para los niños pañales aquí la gente como ya era tarde estaban en esta área no las grabé y no grabé el área de para nosotros las mujeres que estoy a femeninas maquillaje porque habían unas señoras y la verdad no quería como incomodarlas esta es la área de bebé donde hay biberones pañales este cepillas para lavar los biberones vasitos para que le des agua a tus niños pañales comida para bebés y bueno amigos yo espero que les guste el vídeo la verdad y pues me dejaron un comentario qué tal les pareció como les dije los precios son de cinco dólares para arriba los pañales sí están algunos caritos otros baratos pero pues para la economía que estamos ahorita pues nos caería nada mal ir a estas tiendas y ahorrar un poquito de dinero otras cosas están como el precio normal de las tiendas pero bueno me encantaría como grabarles un vídeo especificando qué cosas convendrían qué cosas no pero bueno ustedes díganme si en un futuro les gustaría volver a ver un vídeo de esta tienda y así también está en el área de vitaminas medicamentos y todo eso aquí ya pagamos amigos y pues esta es como prácticamente la entrada de la tienda así se ve y pues yo espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo muchas gracias por llegar hasta el final